JUEVES 2315 ¿Dónde estabas, Segundo? La muerte de un hijo es terrible Tenías que estar acá conmigo Le estoy dando una oportunidad a lo que tengo con Lorena No voy a poder cumplir con lo que te dije Sigo enamorado de vos Siento que todo esto haya terminado así No te olvides Argentina ¿Y vos? Tierra de amor ¿Cómo estás? Y venganza JUEVES 2315 Por el 13